¿Por qué has venido? ¿Pasa algo? No puedo estar lejos cuando mi hija sufre. Quería estar contigo. ¿Te molesta si entro? Estás con los preparativos para mi nieto. ¿Qué? Ojalá hubiera... ...podido compartir... ...la emoción de tu madre mientras te esperaba. Ojalá hubiéramos ido de compras juntos. Ojalá te hubiera abrazado al nacer. No podemos vivir con arrepentimientos, padre. ¿Me has... ...llamado padre? Porque eres mi padre. Veo el arrepentimiento en tus ojos. Y aunque no estuvieras conmigo... ...por mucho que lo niegue... ...eres mi padre. Y tú eres mi hija. Eres mi mayor anhelo. Eres el motivo de mi pesar. No quiero vivir con arrepentimientos. No sabemos... ...lo que nos traerá el mañana. No quiero arrepentirme. Cariño mío. Mi querida hija. Estoy aquí. Tu padre está aquí. Nunca... ...nunca te arrepentirás. Pensé que estaba sola. Me lo dijo Luzfú. Ven, padre. Ven. No, quédate, quédate. Hazard, yo... ...ya me iba. Adiós. Perdona, entré sin llamar y... Es que oyó lo que me pasó y vino a ver cómo estaba. Pues claro, cariño. Eres su hija. Se preocupa por ti. Es tu padre. Ahora, cuéntame... ...Tilsa intentó... Estoy bien, padre. Necesito estar bien para mi hijo. Claro. Por supuesto que estarás bien, mi amor. Espera que mi nieto esté aquí. Será muy bueno para todos nosotros. Lo llevaré a todas partes. Ya lo verás. Mi hijo tiene mucha suerte de tenerte como abuelo. ¿Lo sabías? Cariño mío. Es por el embarazo. Tengo que decirte algo, padre. Claro, dime. Hoy Miran y yo... ...fuimos a ver a Asís. Miran aceptó darle una oportunidad. ¿Cómo?